El 10 de noviembre el presidente de Guyana, Donald Ramotar, decidió suspender el Parlamento para evitar una crisis política. La oposición, que es mayoría en el Parlamento, estaba por impulsar una moción de censura en contra del presidente por diversas medidas que estaba tomando. La Constitución de Guyana le permite al gobernante suspender el Parlamento durante tres meses. Esto quiere decir que está cerrado y no funciona, pero el gobierno sigue gobernando. La otra posibilidad política que existe porque lo permite la Constitución es disolver el Parlamento. Lo que sucede es que en ese sentido lo que hay que hacer es convocar a elecciones generales. Está claro que Donald Ramotar no quiere elecciones generales porque la mayoría justamente está en la oposición que está en el Parlamento. Pero la crisis política se agravó porque la oposición considera que esta medida es antidemocrática por más que sea legal. Convocó a manifestaciones en contra del presidente y ya lo está intimando justamente a que convoque elecciones generales, lo que el propio Ramotar quería evitar. La crisis política está abierta. El presidente tiene el poder, está al mando del Ejecutivo, pero está gobernando sin un Parlamento. Esto en una situación de expresiones democráticas contestatarias, donde tantas veces se plantea que hay que mantener la legalidad y hay que evitar todo tipo de suspensión de los órganos ejecutivos o en este caso parlamentarios, ha provocado una crisis. No solamente en Guyana, sino que ha llevado a que organismos internacionales respondan frente a la situación. De hecho, la OEA ya intimó al gobierno del presidente Ramotar para que justamente convoque nuevamente al Parlamento. No es fácil resolver una crisis política cuando la Constitución ampara al gobierno, está la legalidad, pero desde la oposición dicen que lo que está haciendo el presidente es violar la democracia en ese país.